Música Dentro de Galicia tenemos cinco dominaciones de origen y dentro de Rías Baixas tenemos otras cinco, que son el condado de Tea, Sotomayor, Ulla, el Nes y el Rosal. Aquí detrás tenemos la Sierra de Argallo, que es la que protege la subzona del Rosal de los vientos del norte, lo cual le permite a esta subzona tener tres grados de temperatura media superior al resto.